muy buenos días para todos mi gente hoy es jueves 13 de abril del 2023 y escucha por donde vamos y aquí está tu programa de béisbol mira jugadita del día tu patica mi gente en el día de ayer una cartelera desde temprano hasta en la noche ayer estuvimos abriendo la compuerta con los mellizos de minnesota a ganar su partido también estuvimos dando el equipo de cardenales de san luis la alta en el juego de los atléticos de oakland en los ponche ayer también de 33 te voy a dar los resultados completos ahora pero antes que nada vamos a bendecir el día de hoy a de la dios las gracias mi gente por la oportunidad de que nosotros estamos aquí otro día más de jugadita del día gracias a dios porque ustedes están ahí por el apoyo que ustedes le dan a jugadita del día mi gente desde aquí le agradezco y le mando bendiciones a ustedes que dios lo bendiga siempre que dios lo proteja siempre en el área donde estén en el área laboral al igual también mandarle bendiciones a los compañeros a los muchachos que tienen su proyecto de youtube que tienen su proyecto de su programa de pronóstico que le vaya bien en el día de hoy que dios le bendiga su proyecto y mucha patica de la que ganan muchachos aquí a jugadita del día bendecimos este día bendecimos la patica que te traje hoy bendecimos las cosas buenas de jugadita del día y con esas bendiciones y un traguito que me voy a dar mira aquí aquí no fuimos mi gente en el día de ayer estuvimos dando una cartelera de siete partidos porque había una cartelera desde temprano y arrancamos abriendo la compuerta con el equipo de minnesota twins a ganar su partido contra el equipo de chicago balsó minnesota y el que llevaba el pitcher son y grey con excelente trabajo ganó sus partidos tres por una también estuvimos indicando el equipo de cardenales de san luis contra colorado rocky te dije que el equipo de colorado rocky es perdón en el estadio colorado rocky y la pelota corre el equipo de cardenales de san luis ayer que llevaba mejor picheo te dije que iba cómodo san luis siete por cuatro ganó el equipo de cardenales de san luis también estuvimos dando la alta en el equipito de jugadita del día que son los atléticos de oakland y el equipo de violencia de bóltimo y me puse la gorra de oakland ayer ustedes vieron verdad los atléticos de oakland ayer a nivel de ofensiva ocho por cuatro ganaron su partido 12 carrera anotaron a más de nueve esa fue otra patica de jugadita del día también el juego de los bravos de atlanta y el que te dije a ganar el partido es de 10 y tú quieres a la chapaleta y media oción tuya pero a ganar el partido porque los bravos de atlanta están ganando los partidos cerrados pero están ganando y yo te dije que era piedra con lo más chiquito el equipo de bravos de atlanta le barrió la serie al equipo de cincinnati tres partidos consecutivos yo te dije que atlanta se iba de quitar la que san diego le hizo verdad le barrió la serie el equipo de los bravos de atlanta eso fue otra patica también estuvimos dando el equipo de toronto blue jays que en el día de ayer ganó su partido a nivel de ofensiva vinieron de atrás el equipo de toronto que nosotros nos gustaba ganar el partido pero nos gustaba ganó pero no cubrió porque nos gustaba dando la chapaleta y media pero ganó su partido como debió ganar pero eso fue un se pudiera decir un amagar y no dar de toronto también ayer estuvimos un ligero trapié por aquí porque estuvimos dando el equipo de chicago cup a ganar su partido perdieron cinco por dos de los marineros de searell y el equipo de los rancheros de texas que fue la yola de ayer y tú sabes que la yola cuando se le sube mucha gente a mitad del camino la yola se hunde el equipo de texas ayer que llevaba natan eobaldi que incluso natan eobaldi nos gustaba porque lo indicamos en el programa de los ponches que ayer nos fuimos de 3-3 en los ponches también ponte activo si tú quieres coger tu patica de ponche en un segundo vídeo y el equipo de texas ayer el equipo de cansa latió a natan eobaldi y perdió el equipo de cansa y perdió el equipo de texas 10 carreras por una ese para mí era ayer el equipo que entendía que tenía todas las posibilidades de ganar porque texas es una artillería a nivel de ofensiva en su casa cansa que una ofensiva y media tímida pero lo descansa también van combate y recuerda son profesionales y son personas que están ahí son peloteros que salen a ganar el partido y ayer la ofensiva de cansa 10 por una eso fue también el ligero trapié de la gente que tan activo con jugadita del día en la directa nos gustaba oye de tantos partidos que había el que más nos gustaba era texas y ese fue el desclive de ayer texas y lo y toronto blue jay que también el equipo de toronto blue jay ganó el partido como te digo pero no cubrió la carrera y media ganó pero no cubrió entonces esos fueron mis resultados de ayer de 3-3 también en los ponches ayer mi gente cojan su patica pónganse activo hoy hay una cartelera recortada de solamente siete partidos hay 12 partidos para la una de la tarde pero yo vengo con los partidos de la noche que no se te olvide que vengo con los partidos de la noche atención aquí que me voy a entrar y y escucha el primer partido cuál es el partido de las 6 y 40 de la tarde el juego de los phillips de filadelfia que se van a topar de frente en el callejón con el equipo de los rojos de cincinnati por filadelfia llevan el pitcher bailey falter que es un pitcher zurdo que ha tenido dos salidas hasta el momento una contra el equipo de texas 5 innings y un tercio 7 y dos carreras limpias pero lanzó contra el equipo de los rojos de cincinnati en casa de cincinnati en casa de filadelfia 5 innings de una sola carrera y hoy él se va a topar de frente en el callejón otra vez con el equipo de cincinnati que cincinnati lleva una de sus mejores almas el pitcher nick lodolo con un récord de 1 ganado y 0 perdido 1.50 de efectividad tú estás escuchando lodolo que lanzó contra el equipo de los piratas 5 innings de dos carreras pero lanzó contra el equipo de filadelfia en casa de filadelfia 7 innings en blanco mira es un el equipo de cincinnati que le jugó bien al equipo de filadelfia pero filadelfia lleva un pitcher que se pudiera decir que frenó al equipo de cincinnati porque el equipo de cincinnati está haciendo ofensiva pero si se dan cuenta en el último inning y por ahí es que cincinnati está haciendo su lío ellos vienen como frío al principio del partido hoy bailey farter que es un pitcher que ya le lanzó cinco innings de una sola carrera y le ponchó dos es un pitcher que entiendo que debería tener una buena salida contra el equipo de cincinnati lanzar entre 4 o 5 innings esta noche bueno es competitivo pero el equipo de cincinnati lleva nick lodolo que es un pitcher duro es un pitcher zurdo que tira que es bien controlado es un pitcher que tira 95 96 millas pero tiene un cambio mortal oíte mortal que con ese que domina ya tú sabes le poncho 12 a filadelfia yo entiendo que ahí deberían haber pocas carreras hasta el quinto porque el pitcher nick lodolo es difícil para hacerle carrera y va en su casa y él esta noche va a enseñar lo que tiene porque él va a salir a ganar el partido a filadelfia escucha esto filadelfia y rojos de cincinnati amenillo a menos la baja hasta el quinto de cuatro carreras y media ahí hay poca carrera a nick lodolo es difícil hacerle carrera esa es la primera patica de jugadita del día cincinnati y filadelfia a menos de cuatro carreras y media vamos allá y escucha el siguiente partido que es a las 7 y 5 de la noche es el juego de los mellizos de minnesota que están jugando bien pero se van a topar de frente en el gallón con el equipo de los yankees de nueva york el equipo de mi compadre nané escucha esto ese partido es a las 7 y 5 de la noche minnesota con un récord de 8 ganado y 4 perdido llevan a joy ryan con con joy ryan con un récord de 2 ganado y 0 perdido 3.75 de efectividad de aponcha 16 ha lanzado en dos ocasiones seis innings de una carrera contra el equipo de kansas y seis innings pero de cuatro carreras contra el equipo de astro de houston y hoy él se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los yankees de nueva york el equipo de mi compadre nané que llevan a johnny brito que es un pelotero un pitcher novato que lo subieron ahí a sustituir porque hay par de pitchers que están fuera de la rotación pero este está resolviendo con 2 ganado y 0 perdido 0.90 de efectividad y ha aponchado 8 ha lanzado en dos ocasiones cinco innings en blanco contra los gigantes de san francisco y le aponchó seis y le tiró cinco innings de una sola carrera a los orioles de bóltimo y también le ganó el partido ha lanzado 10 innings en lo que va de temporada y le han anotado una sola mira los mellizos vienen jugando bien y los mellizos han sido un equipo que han jugado bien en la ruta y han jugado también bien en su casa pero recuérdate que el equipo de mellizos de minnesota hoy van contra un equipo competitivo porque minnesota ha jugado con kansas minnesota ha jugado con chicago y so pero ahora minnesota va contra los yankees de nueva york en casa de los yankees de nueva york donde los yankees de nueva york yo te dije a ti que van a ser un punta a punta este año que los yankees son el equipo en la liga americana que los yankees subieron este pitcher johnny brito y lo tienen ahí y está resolviendo con dos partidos ganados contra orioles y contra jugantes de san francisco y los yankees en su casa son una artillería y los yankees a nivel de ofensiva con anthony griso que anda por ahí encendido con el juez aaron joss y con yan carlo stanton en esa casa esta noche y en ese partido la segunda patica de hoy es el equipo de mi compadre nane los yankees de nueva york a ganar en su casa los yankees son mejor a nivel de ofensiva los yankees van en casa los yankees en esa casa son una artillería el equipo de minnesota hay que ver cómo va a comenzar a jugarle a los equipos competitivos recuérdate que no es lo mismo jugar con cansa jugar como eso que ya la casa de los yankees de nueva york a jugar el equipo de los yankees de nueva york el equipo de mi compadre nane a nivel de ofensiva esa es la segunda patica de jugadita del día y escucha el tercer partido porque es un partido que son equipos en verdad que entiendo que las posibilidades son muy diferentes en la temporada porque hay un equipo que como te digo desde que comenzó la temporada uno sabe que está de calificado pero hay otro que uno sabe que va a competir desde antes de comenzar la temporada es el juego de los tigres de detroit que se van a topar de frente en el callejón con el equipo de toronto blue jays estos equipos mi gente en realidad son muy diferentes pero por el equipo de detroit va espeza en turbo con un récord de cero ganado y dos perdidos 13.50 de efectividad por el equipo de detroit ha lanzado en dos ocasiones este pitcher en la contratampa dos innings y un tercio ocho hit siete carreras limpias y después lanzó contra el equipo de boston cinco innings y dos tercios cinco hits cinco carreras limpias este pitcher ha lanzado ocho innings y le han anotado doce carreras limpias y hoy él se va a topar de frente en el callejón con el equipo de toronto blue jays que llevan a chris basi un pitcher veterano chris basi que comenzó la temporada un poquito turuleca pero tuvo ya una segunda salida donde enderezó en la primera salida el lanzó contra cardenales de san luis tres innings y un tercio vino frío tres innings y un tercio 10 y nueve carreras limpias contra chris basi pero en una segunda salida chris basi que es un pitcher veterano seis innings de dos carreras contra el equipo de anaheim mira estos equipos en realidad a nivel de ofensiva no se parecen el picheo del equipo detroit en el día de hoy no creo que lleven ese gran pitcher porque un pitcher que en las dos salidas que ha tenido en ocho innings que ha lanzado le han anotado doce carreras limpias hoy van en la ruta en una ruta peligrosa porque van en casa de toronto blue jay donde toronto blue jay tiene un récord ya arrancaron medio turuleco pero ya tienen ocho ganado y cuatro perdidos porque toronto blue jay va a ganar muchos juegos y toronto blue jay hoy debería ganar el partido otra vez llevan a chris basi que es un pitcher competitivo lanzaba en oakland luego estaba ahora en los equipos los metros de nueva york es un pitcher el batallador es un pitcher que le gusta lanzar entre seis cinco innings y dos tercios a veces llega hasta siete innings pero entiendo que esta noche debería estar rondando por seis innings contra el equipo de detroit bueno pero la ofensiva es muy superior ayer ustedes vieron el equipo de detroit iba ganando pero cuando toronto dice voy para allá tan 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 par de carreristas y le ganaron el partido hoy yo entiendo que el equipo de toronto debe arrancar ganando el partido el que quiera dar la chapaleta y media la puede dar pero yo te digo desde aquí que debería ser una ganzúa en el día de hoy toronto blue jays a ganar en su casa contra el equipito de detroit hasta nosotros le ganamos entonces escucha esto esa fue la tercera patica de jugadita del día el equipo de toronto blue jays que no se te olvide que atrás viene un segundo vídeo viene un segundo vídeo solamente de ponches donde ahí estamos dando más patica con cien pies ayer de 3-3 por los ponches y hoy pónganse activos que le tengo un regalito duro de matar producción dile a la gente que lo que tiene que hacer antes de compartir el vídeo suscribirse y activarse con los ponches y denla y dile a la gente que den la denla y denla y ayuden a compartir para que el vídeo fluya más escucha ponte activo con esa 3 que te deje y vamos allá producción ya va